Y que tengo que hacer para que tu entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Y me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Sacarte de la mente ese papel Porque te juro que yo me aburrí de ser tu amigo Yo quiero salir contigo Y que tengo que hacer para que tu entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Si tu me dejas yo te voy a llevar a un lugar De que nunca podrás sacarme de tu mente jamás Te juro si me besas te voy a hacer saber Que no vas a poder detener las ganas que te tengo mujer Ahí está No es más ¡Vamos, Lucas! ¡Sueña! ¡Sueña! Aquí estoy Para que nunca me olvides Hey, tú a mí me gustas mucho Me gusta, me provoca, date besos en la boca Me gusta, me fascina, solo tú me emocionas A loca mi sentido de una forma tan loca Tú a mí me gustas mucho Desde que te vi Mi vida no es igual Porque yo vivo loco por ti, por ti ¿Y qué tengo que hacer para que tu entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Es que una cosa es hacerlo inoxidable Y otra, hacerlo inolvidable ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo Que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Me provoca ser de todo cuando estoy contigo Pero me duele que tan solo soy tu amigo Esto me recuerda al negro Mi negro Calé Morales Ay, ve, me dio sentimiento